Hola, yo soy Arroa M Carolina, hoy usted viceministra general TIC y hoy quiero saludar de manera especial a todos los creadores de contenidos digitales del país, a quienes les tengo una excelente noticia, abrimos la convocatoria CreaDigital versión 2016, este año tendremos una bolsa de estímulos de cerca de 1.800 millones de pesos para animación, ebooks, videojuegos y una categoría muy especial de contenidos para generar una cultura de paz. Conozca los pasos para inscribirse en la página web del Mintic y de apps.com. No deje pasar esta gran oportunidad. Yo les mando un abrazo digital para todos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.